¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Hace algunos días yo había subido este video donde les estaba informando que iba a dar códigos de la calabaza de influencers. Leyendo todos sus comentarios me pude dar cuenta que a muchos de ustedes les encantaría tener la calabaza. Y también dieron muy buenas recomendaciones para que la puedan conseguir. Y es por eso que el pana Roku, un buen amigo youtuber, decidió crear un juego desde cero para que puedan conseguir la calabaza de influencers. Este es el juego chicos para que vayan directamente a la experiencia y lo puedan conseguir. Ya una vez en el juego lo único que tenemos que hacer para conseguir la calabaza es juntar un millón de puntos. Los puntos se consiguen por cada segundo que estés en el juego. También pueden girar esta ruleta que cada cierto tiempo les van a dar un giro gratis y con esto también pueden conseguir más puntos. Como pueden ver en la tienda de UGC está el ítem para que lo puedan reclamar una vez que junten la cantidad de un millón de puntos. Como pueden ver en la tienda de UGC se encuentra la calabaza de influencers. Pero también cabe aclarar una cosa y es que si se llegan a aprovechar de algún bug que les permita reclamar la calabaza más rápido van a ser baneados permanentemente. Así que ténganlo en cuenta chicos para evitar este tipo de problemas. Este juego pudo ser lanzado gracias a todos estos usuarios así que les agradecería si van y lo siguen a todos. Esto también los va a beneficiar porque próximamente van a estar dando puntos extra por seguir a todos los usuarios. Todos los links de los perfiles y del juego van a estar en la descripción del video. Antes de continuar si has querido comprar accesorios en el catálogo pero lamentablemente no tienes Robux. Es por eso que te recomiendo esta página donde puedes ganar Robux gratis. RBX Plus es una muy buena opción para ganar Robux tan solo haciendo encuestas y ofertas. Lo único que tienes que hacer es poner tu usuario de Roblox y tienes que poner mi código ELI210. De esta forma estarás ganando Robux gratis. Enlace en la descripción y en comentario fijado. Si te gustó el video suscríbete y dame un like. Si quieres tener más información sobre futuros limitados pueden hacer clic en alguno de estos videos. Yo soy tu amigo ELI210 y nos vemos.